La Reina Sofía ha presidido en la madrileña Casa de Campo el acto inaugural del 50 aniversario del Zoo de Madrid, acompañada por otras autoridades como la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o el embajador de China en España, Gu Aitao. Un acto en el que además se ha presentado oficialmente a los dos gemelos panda del zoo, Yuyu y Hiu-Hyu, a los que la Reina Emérita se ha acercado a saludar. Como gesto de cariño, la Reina Sofía ha recibido un recuerdo de este día, un marco con diferentes fotografías suyas con los pandas del Zoo de Madrid, que la Reina Emérita ha agradecido visiblemente emocionada y con una gran sonrisa. Desde 2010 son ya seis las crías de esta especie que han nacido en Madrid.